Hemos empezado a trabajar siempre con el Ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones y hemos empezado a hacer campañas. Solo hemos hecho campañas en Navidad, con la ayuda siempre del Ayuntamiento, y hasta que hemos decidido pues venga a lanzarnos. El objetivo fundamental es que la gente no se vaya fuera del pueblo a comprar y consuma aquí y que haga que esto vaya adelante. Tenemos de todo en Citero, hay que eliminar el lema que dice que en Citero no hay nada. No, en Citero tenemos mucho, pero hay que conocerlo.